bienvenidos a un nuevo vídeo con esta chacarera de fondo nos vamos de córdoba capital vamos a estar girando por el rique los molinos porque nos vamos a un lugar espectacular en las sierras vamos a tener peña y también otras cosas pero antes de esto así arrancaba esta historia bueno acá ya estamos arrancando con las bichas ya están cargadas de vuelta nos vamos con mariano se va para buenos aires y yo sigo mi mi rumbo también para san luis nos veremos la próxima artista fiel peregrino las sonrisas y aplausos para sembrar el camino acá ya te saludo vas todo viste que estaba el cartel que decía buenos aires rosario vas a cruzar el arco de córdoba cuando cruzas el arco de córdoba y nomás vas a ver la circunvalación que pasa así ahí te sumas la circunvalación ahí al toque estamos en contacto dale dale papá un gustazo un gustazo manda mensaje cuando sigue después de despedir a mariano me voy a hacer lo que vine a hacer a córdoba capital pasando por el parque sarmiento pasando a través del quilombo de tránsito que es la ciudad a esta hora llego a esta gomería que no le voy a hacer promoción porque no hubo ningún caje ni nada de eso pero sí quiero decir que me atendieron espectacular y en esta gomería conseguí las dos cubiertas que estaba buscando para mi moto se trata de las metzeler sportec m5 una cubierta probadísima recontra probada que por distintas razones la elegí por sobre la diablo roso de pirelli y es con estas cubiertas con las cuales más adelante vamos a estar yendo a lugares como el circuito de potrero de los funes en san luis donde las voy a poder disfrutar al máximo cubiertas nuevas vida nueva estoy más que feliz con las metzeler atrás quedaron los cauchos usados la moto está óptima para seguir viaje para ir a curviar para seguir disfrutándola como si esa alegría fuese poco me encuentro con mariano con mi amigo con mi hermano de toda la vida de córdoba capital que va ahí adelante en esa otra moto una bajaj ns 200 que le prestaron con marian anduvimos desde chicos siempre con todas las motos hemos tenido y ahora estoy yendo a su casa para quedarme a pasar la noche ahí para mañana seguir viajando finalmente llegamos a casa de marian los dos en moto como los buenos viejos tiempos nos vamos a poner al día porque hace mucho que no nos vemos vamos a ver también el partido de river juntos y al otro día yo voy a seguir mi viaje rumbo a santa rosa de calamuchita bueno muy bien nos vamos de lo del marian qué tal buen día tengo una consulta venden lubricante para cadena viste para la cadena de la moto bueno no salen el vídeo pero ahí nomás saltó que conseguí un aerosol para poder lubricar la cadena y seguir sin problemas todo este tramo de ruta hasta el dique me encanta es espectacular me quedé con ganas eso sí de entrar a alta gracia será en un próximo viaje seguramente en esta parte del camino me encontré con la ruta en obra según pude escuchar están haciendo la ruta tipo autovía si llega a ser así me parece espectacular dos manos de ida dos manos de vuelta pero por el momento como está en obra hay mucha demora de tránsito me demoró un montón hacer este tramo por suerte no fue para tanto y ahora sí por fin estamos llegando a la zona del ring y 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 Don't let me go 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 Don't let me go